Saludos y bienvenidos a un nuevo videoprograma de Túnica Morada. Hoy veremos un vídeo rescatado de mi videoteca personal del año 2005. Es la salida extraordinaria de los 500 años de la Vera Cruz como Archicofladía, una de las más antiguas de Málaga. En este vídeo veremos su salida desde la catedral hasta el encierro en la Casa Hermandad de La Paloma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.